Recién lo decíamos, obras en La Matanza, concretamente en la zona de La Ferrere. Está el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Fernando, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes para vos y para todos ahí en el piso. Estamos en La Ferrere, la ciudad más populosa de La Matanza, recorriendo esta mega obra que va a cambiar La Ferrere para siempre. Se va a beneficiar a más de 500.000 vecinos de La Matanza, que es la construcción de tres túneles bajo a nivel en el centro de La Ferrere y la puesta en valor de todo lo que es el alrededor de la estación de trenes de La Ferrere. Se va a construir un gran, hermoso, impresionante espacio público para que puedan venir a disfrutar las mamás, los papás con sus chicos o los abuelos con sus nietos. Una obra que estábamos esperando hace mucho tiempo poder hacer. Así que estamos muy felices. Aparte de esto, vamos a terminar en poco tiempo más la obra de hacer peatonal el centro comercial de La Ferrere. El centro comercial de La Ferrere, que sabemos es uno de los centros comerciales más importantes de la Argentina. Para que te des una idea, Antonio, una casa de comidas rápidas multinacional, para no mencionar el nombre, de hamburguesas, que está en toda la Argentina, en La Ferrere tiene su primer local en facturación. Así que imaginate lo que va a hacer la peatonal de La Ferrere. Bueno, esto se va a llenar de edificios, va a generar muchísimo trabajo, ya lo está generando. Esta obra, más de 1.500 nuevos empleos. Estoy acá con los ingenieros de la obra. Pero esta no es la única, ¿no, Fernando? La idea es hacer que todo el paso universal sea subterráneo, ¿no? Sí, estos son tres. También estamos construyendo en este momento en González Catán, un bajo a nivel y también puesta en valor de todo el centro comercial, el alrededor de la estación, y otro bajo a nivel en San Justo. Y lo mismo en Ramos Mejía, nada más que en Ramos Mejía vamos a construir, ya estamos empezando, dos puentes sobre las vías en la estación Ramos Mejía. Esto, por supuesto, es mucha inversión en obra pública, lo que significa prácticamente 5.000 nuevos puestos de trabajo en todas estas obras. Pero estamos llevando adelante también el mega plan más grande de toda la historia, 10.000 nuevas viviendas, colaborando con la provincia en todo lo que tiene que ver con prevención en seguridad, instalando 2.000 nuevas cámaras de seguridad, lectoras de patentes de vehículos, cámaras de reconocimiento facial, 10.000 alarmas vecinales, 40.000 nuevas luces LED. Bueno, sabemos que gobernar es crear trabajo y después de los 4 años del peor gobierno de toda la historia, que fue el gobierno macrista, y después de los 2 años de pandemia, estamos rápidamente acelerando todo esto porque es lo que necesitamos para esta Argentina que estamos reconstruyendo entre todos. Y recordemos que a la matanza se la había postergado muchísimo, Fernando, hemos conversado varias veces durante estos 4 años, porque la idea era inclusive hasta dividirla. Sí, es verdad, pero bueno, esas son cosas que ya quedaron atrás. Yo cuando hablo con los vecinos me dicen, no queremos volver al pasado, no queremos volver a los megatarifazos, no queremos volver a los medicamentos que no podíamos comprar los jubilados, tenían que elegir entre comer o comprar los medicamentos. Sabemos que hay una reactivación, se siente, hablo con las empresas, hablo con los comerciantes, pero también sabemos que todavía nos falta, y eso que nos falta es generar que los salarios superen a la inflación y en esa pelea estamos. Por eso estoy al lado de nuestra diputada nacional, Brenda Vargas Machi, la diputada nacional más joven de la Argentina, que es de acá de la Matanza, generando mucho empleo joven, sabemos que vamos a cambiar la rueda virtuosa de la economía, que es lo que siempre hizo el peronismo. Más empleo, como en este caso, los ingenieros, los maquinistas, significa más consumo, si hay más consumo hay más producción, y si hay más producción hay más toma de mano de obra, lo que significa menos desocupación y más aumento de salarios, que es lo que estamos generando hoy acá con este mega plan de obra pública. Fernando, te mando un gran abrazo, un abrazo enorme, un gusto como siempre. Un abrazo enorme para toda la audiencia de C5, y gracias a ustedes. Muy amable.